Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y hoy os quiero enseñar un paquete que me llegó ayer de mis amigos de MotobikeZone, así que venid conmigo. Gracias por ver el video. Bueno chicos, como os he dicho, me ha llegado un paquete de MotobikeZone y os voy a enseñar qué es lo que me han enviado. Lo primero, os quiero enseñar estas pedazos de gafas Oakley que me han mandado mis amigos de Beer. Son el modelo Airbrake y ya veréis que son espectaculares. Las podéis encontrar en MotobikeZone. La verdad que son un pepino de gafas, como podéis ver. Muchísimas gracias a Beer y a Pablo de MotobikeZone. Y ahora, lo que de verdad nos importa, que es lo que vamos a ver en el video de hoy, esta pedazo de culata, gentileza de GPR Cambios y Motopartes SL, que son los distribuidores de S3 para España. Como veis, es la culata S3 para la Usbarna. Lleva el culatín dorado, que es para extremas, en teoría nos tiene que dar mejor tracción y el motor más lleno en bajas. El culatín es intercambiable, hay dos culatines más para diferentes entregas de potencia de la moto y tenemos todo el kit de juntas para el montaje. Así que, ahora os voy a enseñar cómo montar la culata en la moto y luego nos iremos a probarla, que ya tengo unas ganas que me muero. Lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar asiento, depósito y vaciar el líquido refrigerante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos aquí las dos culatas y ahora vamos a desenroscar el termostato. Lo pondremos en esta y también sacaremos la bujía y lo pondremos ya en esta. Como veis, vamos a ver las diferencias de una y la otra. La de serie, como veis no podemos cambiar el culatín y en esta podemos desmontarlo y cambiarlo. Así que ahora cambiamos todo y la montamos en la moto. Aquí tenemos un puntito que tiene que encajar en este sitio de aquí y sobre todo, tener cuidado que no se nos caiga ninguna tórica. Ahora encaramos el punto y listo. Ya tenemos nuestra culata lista y ahora cogemos las tóricas, cambiamos las que lleva la moto y montamos. Ahora cogemos la culata nueva y la ponemos en el sitio. Ahora apretaremos con la llave dinamométrica los tornillos de la culata. Recordad siempre ir apretando en cruz, por ejemplo, el de este lado, el del otro, el opuesto y así, para no deformar la culata. El par de aprietes son 27 N, lo colocamos con la llave dinamométrica y apretamos. Ya tenemos los tornillos de la culata con su par correspondiente. Hemos conectado el manguito del líquido refrigerante, aflojamos un poquito el termostato para que salga el aire que pueda haber dentro del circuito y empezamos a añadir el líquido refrigerante. Recordad volver a poner el tornillo por donde hemos sacado el líquido. Ya tenemos todo montado, recordad hemos conectado otra vez el termostato, hemos apretado la bujía y hemos apretado bien la brida que soporta el manguito. Ahora colocaremos los soportes del motor a los dos lados, montamos el depósito, el asiento y vamos a probarla. Ya lo tenemos todo listo, solo falta arrancarla y nos vamos a probar. Y nos vas a probar. Ya lo tenemos todo listo, vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!